Dale, ven porque si no me voy a destresar. ¿No? Ya está grabando. Yo ya estoy grabando. ¿Y cómo dije yo? Se va a destresar. Destrozar. Ya. Yo le voy a decir algo que dijo la Celia. Todo el mundo es verdad o la Celia. Pues sí. Lo va a decir. Es que Titi la va a... Ay, un galleta. ¿Borramos? ¿No te estás comiendo eso? Dije, galleta. No, pero se empacha. Va a comer la bolsa y se va a empachar. Vaya, sáquenle solo las galletas. No. Para eso le compro. Para eso le compro concentrado y él no quiere comer eso. ¿Cómo se llama el chocho, por favor? Rampo. Juguetón. Chachi. Hombre, el juguetón me dio lo que el juguetón. Rampo es juguetón. Bien juguetón. Como muerde mi zapato cuando venga. Sí, como le gusta andar ahí. Corriendo. Mira, mira la cámara. Saludos. Bueno, venimos con... Araceli. Araceli. No, la pelada. 10, 59, 16. Número de clave de la puerta. Ah, sí. Número de pasamento. Mira pues, lo voy a cerrar otra vez. 10, 59, 16. Ya te levantaste por el pantón. Buenos días, Araceli. Buenos días, Araceli. Buenos días, Araceli. Buenos días, Araceli. Hola, Kiki. Estaba llorando. Estaba llorando. Ya hizo su oficio. Lavando estaba. Ah, estaba lavando. ¿Y tu mamá vos? Vos, ese chucho como muerdo. Miren. ¿Y tu mamá? No ha venido. No. Sí, sí. ¿Por qué le grita pues? No le puede preguntar así sanamente. Como si estuviera mala y ella no habla duro. No tiene que estar así con... Con... Hablar más duro, pues. Sí, pero la manera de preguntarle a Araceli y vino tu mamá. No viene pelada. ¿Por qué? No viene. Sabe. No estará más mala de la gripe. De veras, que ella está mal. Sabe. Déjala que sea feliz. Para favor. Ay, ese tipo. ¿No va que se muere tu mamá también? Sí. O sea que no... Ay, no digan eso. Mucha. Ni en ropa. Pero usted empezó primero. Oye, aguantate vos. El que empiece que se aguante sí le saca. O sea que doña Esperanza no vino porque tal vez siguió malita. Sí, porque ella andaba que se quería inyectar. Pobre. Vos, Titi, ni le compraste nada. Vos, y ella dijo que le compraron las pastillas. Ni para mí, caro. Yo creo que ni la ropa le compraste vos. Pues nada. Que se muera tu mamá, dice Titi. En vez de estar echando la loción va a ser piensa. Que se fuera, no lo dije yo. Eso que dijo él. No, pero dijo usted primero. Aquí está grabado. Que se muera tu mamá, dijiste Titi. Mira. Titi. Mira pues, Marta, te voy a decir algo. Este hombre es capaz de desearle la muerte a su hijo. No digas. Vamos a doña Esperanza. Sí, porque se va a comer la comida bien aquí. No sea así, Titi hombre agarra la onda. No sea bien burro, disculpe la palabra. Es que, es que la verdad que mucha, el, el, el Titi sabe que. Eso va a la mente. Es que lo que pasa es que a mí, yo quiero que me lleven besadas mujeres. Ve. Yo digo que él es así especial. Ni se cepilla la boca y está pidiendo que lo lleve con las mujeres cochino. Te estoy besando a vos, pues. Pues y no, allá me quiso ver besado en el carro. Araceli no se cepilla el Titi porque la, la, la. Araceli hizo que le lleve la boca. No, para que. Te lleve la boca a tu papá. No, para que. Y así le besa la boca a Titi. Araceli yo digo que el Titi se especial viera de la mente. Especial de vos, Marta. Hay que ir a dejarlo donde están todos los locos. Ajá. Ajá. A la lene le gusta que lo lleve. Titi. A la lene. Y vos qué, ni hablas porque igual. Ahí vas a ver que vaya. Va a llegar un momento donde la Araceli ya no va a llorar por usted, va. Vaya, hombre. Tú vas a salir más cabeza ahí. No, porque es verdad. Va a llegar un momento donde la Araceli ya no va a llorar por el Titi, va. Pero eso también va a ser raro, digamos más. Ay, mire el nene. Se queda al viento, mamá. Es que a él le gusta que yo le rasque. Pero yo también le doy gracias a Dios que yo no vino a comer a Doña Esperanza mi comida. Ay, no sé. Titi, ¿por qué es así? Sí, vos ni hablar porque vos ni las también gasto para tu voz como que yo voy a comprar el Titi. ¿Eso ya lo compré? Mira. Mira, mamá. ¿Eso lo compró Titi o usted con las ayudas de recibido? No, yo con las ayudas también. Sí. Y entonces, ¿por qué Titi ha dado las picas a Dios? ¿Qué? Solo porque no se venga a comer. Titi, usted agradece que las personas envían sus bendiciones hasta usted está comiendo de ahí porque la Araceli lo compró de hijo. No, él no me da nada más mi comida. Ay. Yo no ando con ustedes, ¿saben? No hago la comida. Desayuno allá, almuerzo, a veces cena, a veces no. Ya, a veces la gente está temprano, él no quiere comer aquí. Ya ve, y después dice la gente que uno, solo por decirle cosas a la Araceli uno habla, dice, y el mismo Titi está hablando, miren. Él dice así porque la gente me quiere más de mí. Pero eso no me quiere. Es que el Titi, él, la verdad que no se quiere así. ¿Eso? ¿Pero me quiere hacer a veces la comida? ¿Eso quiere? Araceli, una pregunta. ¿Por qué Titi no quiere a tu mamá? Mira, él ha ido a informar allá con don Lino, ha dicho, mamá, fíjese que doña Esperanza me cae mal que sopa la comida. Y también a mí me cae mal la misa también. ¿Me cae mal? ¿Está hablando si también vos? ¿Por qué de chingadas? ¿Por qué usted anda hablando, pues? O sea, porque yo entusiasmo y ella dice también. Sí, porque, este... ¿Qué te cae mal de doña Mirce? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Aviste que eso no por qué? No, pero tiene que ver un porqué. Ajá. Porque a ti dice que le cae mal la misa esperanza que le viene a quitar su comida. Sí, eso lo comer viene aquí de esa buena mañana, ya ha partido en Esperanza. Y él no da cuenta porque uno compre víveres. Más que todo usted le está dando a su mamá, él no, porque él no compra víveres. ¿Hay comida? Mira, pues, ¿viste? Si le pido comida, ¿sí me hace? A pedirse es bueno, Titi, pero para dar no da a usted. ¿No, Marta? No te metas, Marta. Me meto porque me cae mal. El hombre que pide tiene que dar. Aquí es tu casa. ¿Paga entonces para qué pide? Ni suya, es don Rodolfo. ¿Sí? Ya no. Pero que ahorita vamos a pagar. Él dice... No, ni usted está pagando. Ni usted está pagando. Aquí no tiene dinero ni voto, chulo. Aquí ni usted está pagando. Es cierto. Si usted puede decir que... Callate, Celia, andate para afuera. Y las personas que están ayudando a Lara, Celia. Sí, porque Ani se preocupa por pagar la renta. ¿Ves? Ajá. Y si los están ayudando es por Pitito, también. Va, pero andate para afuera, pues. Porque mamá me cae el bolso. Que venga don Rodolfo, ¿qué? Por ahora si le cae mal, ma. ¿Le cae mal, la verdad? Pues sí. Ya solo a chingar vienen aquí también. Es que uno no viene a chingar ni a decir cosas que no son. Nosotros decimos la verdad. Laracel tiene que decir. Si uno viene solo a chingar, que diga Laracel y váyanse para afuera y ya. Ahí va respetado. No, porque ella sabe que estamos diciendo la verdad. A vos, andate para afuera. ¿Vale? O sea que ahorita estás contenta porque no vino ni esperanza. Pues sí, porque no vino. No quiero, no quiero. Ay, gracias. Es tu Piz, lo que usted está hablando. Sí, lo he comido. Aracel, ¿usted no debería dejar que hablen así de su mamá? Sí, Aracel. Porque uno para deber de tener marido conoció madre a Aracel. Pues sí. O hombre, a ver, tienes por acá hablando de tu mamá. Mira, ¿cuántas cosas te ha hecho? Y mira, tu mamá te ha recibido a la casa y ahorita que este hombre viene. Sí. A él no le importa nada si yo le doy comida a mi mamá. Un hombre lo encuentra uno a la vuelta de la esquina. Una mamá. Cuando uno ya no la tiene, jamás. Mira, Aracel, ese día que pelearon. Y está mi esperanza, la recibió ahí en su casa otra vez. Sí, hombre. Pero eso el Tito no entiende mucho. No, porque me da lástima que voy a ver. ¿Quién va a ir a ver? ¿Quién va a ir a ver? Con el pelado, con el abuelo. ¿Tal vez ella enferma está? Después de que estás hablando de ella, Tito. Porque no diga ella que no quiero a mi esperanza. ¿Quién va a ir a ver? ¿A qué? ¿A qué? Ahora le voy a decir ahorita que lo pongo ahí. ¿Ah? Le voy a decir algo con orejillas. Gracias. ¿Tú buena gente le voy a ver algo? ¿A vos hay que ir a dejar? ¿A vos no le llamaste a tu mamá? Bien, me llamé a mi gente. ¿Ah? ¿Le llamaste? Ya. Entonces hay que ver, va, porque ella no vino. Porque siempre ella está aquí cuando nosotros venimos. ¿Tal vez está mal ahorita? Uh-huh. ¿Tal vez le... Debe estar mal. Pues si ella ayer estaba bien mala. Y si no vino, tal vez por pena de Titi, va. Madre no hace nada. Es que ya te llevo igual, ni hablar porque ni trabajar. O sea que Madre no hace nada, dice Titi, mira. ¿Y él? Que se cree que ella le hace el... Trabaja a él. Cortando canes. Ni gasto, ¿no? Mire pues. Pues ahí no dice basurero, güey. Allí es vale. No, pa, ¿tabas? No, pa, ¿tabas? No, pa, ¿tabas? Pero no soy tu criada para... Ay, Maracel, ¿usted cómo puede aguantar este... Yo a veces... ¡Cállate, Marta, hombre! No, ¿por qué puede aguantar hombres así? No, ¿por qué me da la... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué bajó! Esa sí a Araceli si le tiene lástima en todo. Lástima es... Amor. La... 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 La Araceli. Porque... Ahí sí como dijo, pobrecita dijo la Chena. Sí. Porque ella... Ella tiene la culpa. Ella mucho acusaba al Titi. Si el Titi le... El Titi, mira pues, el Titi... Chantajea a la... ¿Cómo se llama? Chantajea a la... Chantajea a la Araceli. Me voy y ella después está llorando. Pero mire pues, Brian. Ahorita la Araceli se... Se siente así... Así pues, que... Que no le afecta lo que es Titi. Pero le aseguro que si las personas no la estuvieran ayudando... Siéntela, ¡ay! La... 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 y creo que se aburre de ese hombre, ahorita porque las personas no le zafan la mano, a pesar de todo, las personas si te aprecian a Araceli y te están apoyando, más por su nene también. No, y esta mujer antes tenía bastantes personas que la apoyaban, pero fíjate que por su mal comportamiento también ha ido perdiendo bastantes, yo por eso ese consejo le doy a la Araceli, que por nada del mundo haga de menos a su mamá por su mamá, eso si es cierto, porque su mamá es primero, eso es lo que dice la Araceli, es cierto, porque la verdad que yo, por ejemplo, que mi mamá llega allá y mi mujer esté humillando a mi mamá, o que yo, que llegue por ejemplo a la casa de mi suegra y yo esté diciendo, para que viene tu mamá, tú vas a quitar la comida, no solo ni llega, y todavía así, deja ese jugo de nene a vos, hombre, yo lo compré para nene, no para vos. Pero ahí está, vamos a ver, tío. ¿Qué me enfocas, pú, Marta? Solo buscando cosas en la refri y nada tiene, mira, si abrimos la refri y no tiene nada, ¿por qué? Porque él recibe pagos, porque él no llena la refri. Y él ha comprado comida, ¿a quién la voy a llenar? Dios, papá, anda en la despensa, anda, anda en el área donde está toda la fruta, anda en el área donde están los yogures, donde están los yogures, donde están los yogures, para mí quiero yogures. ¿Usted cree que él sabe qué es yogur? Mira, mira, son unos botesitos, así ve, mira, titi, titi, mira, así como ustedes pueden mantener sus cositas ahí, en cambio en la casa nosotros a veces llenamos la refri, a veces. No, yo no mantengo así, porque titi se te come todo. Mira, a veces, ¿sabes por qué te digo? No tarda como tres días, títalo para todo, le da algo, solo pasó. Y como ahí ande conmigo, es una colonia y ahí hay gente para tojar, ellos como le regalan a los demás para tojar. Comparten sus niños también. Ah, eso tiene que ser conmigo también. No, hombre, te acuerdas que cuando vos llegas allá, a ver, te regalo una pera. ¿Sí o no? Sí. Ay, ay, ay. Entonces, el nene este, mira, no, no, no agarra las cosas, solo ustedes dos comen. Él no quiere echar las cosas porque de una vez me dijo a mí, yo no quiero llenar la refri y me dijo, ¿lo digo, titi? ¿No sé, no? Me dijo, yo no quiero llenar la refri porque si no, ni esperanza, solo va a venir a agarrar y agarrar. Pues sí, una vez compré una mi libra de uva, ahí está. Ni voy a comer fruta al titi para que esté hablando. Yo que compro eso, yo que la fruta, vos. Este hombre, ¿cómo va a hablar mal de tu mamá, mirá vos? Él lo tienta, lo botás. ¿Ah? No. No, no, no. A él lo tienta, lo botás. Así de sí, si nunca se lo botás. Si no, se va a quedar todo short. Mejor. ¿Vitamina? Bueno, a la serie, entonces, va. Como yo vi la verdad, ni apelada, ¿por qué no vino? Vamos a ir. Mi cara tuviera de... Mi cara tuviera saliendo, se va a meter a la... Ese titi. Mira ahí, pues, está me llegando buscando hoy. Y me desespera ver hombres así que... Oye, yo... Ah, no, 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 no. La ambulancia. Esa ambulancia, porque es pojito. O pato, y todo eso. Mira, yo, me cae llamar a los ratones marranadas. Mira cómo me dejaron el cable de mi ventilador, mira. Vaya, ya debiera ir a comprar uno. No venden. No venden. ¿De qué? ¿De qué? ¿De un ventilador? A ver, tía, pero cómo va a gastar el piso yo, si este lo compré yo. Arreglelo. O lo voy a arreglar ahorita. Yo lo compré. ¿O qué? Yo lo compré vos. Ah, sí, pues todo, sí, que vos lo... Esa ya traía el piso, pero vos me lo trajiste. Chica, vos dará a ser. Vos nada has comprado aquí vos. Y eso, puedes arreglar, bueno, mientras Titi... Ahí, pérdele, pérdele el cable, mire, lo mete ahí otra vez en el... Ah, mala Celia, sabe que usted... No, Titi, de una plancha vieja, conseguí una espiga. O si no, compra una. Aquí está la espiga, sí. Ah, pero ya no da. Bien, ¿da? No, ya no da. Ya no da. Ahí hay una, mira, Titi. ¿De la telé, el ventilador? ¿Ventilador ahí, sí? ¿Ventilador? Bueno, entonces nosotros nos vamos. ¿A qué va a hacer y qué algo hago yo? Vamos a ir a ver mi esperanza. Solo que termine el video se va a ir a la mía, no, bebé. Vamos a ir a la mía, no, bebé.